Jocci Gómez a la carga. Miren lo que voy a leer un tweet que escribió un post en ex que escribió Jocci Gómez el pasado nueve de enero señores lo que escribió se tapó Jocci Leo Osito. Feliz años, feliz año a todos, especialmente a Martín Santana, Griseldi García y Alicia Ortega. Como ciudadanos debemos exigir una investigación exhaustiva sobre el registro, el intento de sabotaje y sus vínculos tanto con el número 829 745 6993 como con el 809 990 9999. Atención a ese número porque él es puntual con eso. En esencial obtener una orden judicial para acceder a los mensajes de WhatsApp, Telegram y Signal de estas personas y sus interacciones con el señor Luis Soto. Él no lo pone aquí, pero vamos a explicar. Luis Soto es el director general del DNI. Él está diseñando aquí que hay que intervenirle al director del DNI. Dirección Nacional de Investigaciones. Sí, que le intervengan a él su WhatsApp, su Telegram y su Signal. Estoy dispuesto a proporcionar el siglo 21 los testimonios no oficiales de dos personas ahí extranjeras. No sé qué tienen que ver, parece que son la gente que o empresas que tienen que ver con la intervención de los celulares. Él traquea aquí al PRM, a la Fuerza del Pueblo y al PLD y les dice si los recursos locales no son suficientes, debemos buscar ayuda internacional. El país merece una explicación. Cita aquí al Dicat, a Jenny Berenice, a la Procuraduría, a Wilson Gamacho, a Danilo, a Leonel y a Abel. Evidentemente buscando apoyo de la oposición. Si necesitan asistencia con la recopilación de datos, mi personal y tecnología propietaria relacionada con seguridad nacional están disponibles para el Estado sin costo, con la condición de evitar cualquier sabotaje electoral. Aquí menciona Paliza. José Ignacio Paliza, estoy seguro de que el doctor Fran Cabral ya cuenta con información análoga desde hace dos semanas sobre el tema. Aprovechen el oficio emitido y la orden firmada. O sea, parece que él tiene información de que hay una orden firmada para eso. Requerimos de la transparencia de la Junta Central Electoral para garantizar la integridad de nuestro proceso. La cuenta regresiva para el 18 de febrero ha comenzado. Más información estará disponible en el siglo21.com en su lanzamiento el 17 de enero a las 11 de la mañana con nuestros reportajes de investigación. El siglo 21 tiene una visión clara, servir al pueblo con entrega y pasión, forjando un camino hacia la República Dominicana más justa y sin miedo. Se debe exigir la transparencia y la responsabilidad de investigación de la Junta. No se debe confundir con más de 40 millones de dólares para cédulas nuevas y registros de ciudadanos haitianos. Ahí está infiriendo que ese registro de ciudadanos haitianos tiene un fin electoral y lo está haciendo el gobierno. Ojo aquí, Edu. Aquí un ciudadano le pregunta, ¿y sobre el Intran? ¿Qué tú tienes que decir, Jochi? Se la asaltó ahí mismo. Él le respondió, y escuchen esto, por eso lo leo. Jochi dice, quienes han intentado sabotear ese proceso del Intran, que amenaza la seguridad nacional, deben enfrentar las consecuencias legales. Si no se hace público antes del 17 de enero, el siglo XXI lo revelará junto con todos los documentos y sus vínculos con el DNI. O sea que aquí Jochi también insinúa que con el lío del Intran, los guberas y los semáforos, el DNI también está involucrado en la persona de su director Luis Soto. No, y eso fue hace unos tres días, Mario. Sí. Eso fue el martes aproximadamente, ¿verdad? Porque el momento de grabar este corte es viernes. Ayer jueves, él publicó otro tweet diciendo, tengo llamada perdida del ocho cero nueve nueve noventa nueve 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 nueve. Algunos de mis amigos pueden decirle que no quiero hablar con él. Jenny Berenice, taggea Jenny Berenice, por favor, o más bien le hace mention, por el amor de a por la por el amor a tu país, pide una orden de juez para investigar este número. Desde que la tengas, llámame para chequear el historial de la Signal, de Signal, y el WhatsApp por seguridad nacional del señor Luis Soto. Escúchame, Signal, para que la gente esté claro, es otro software o aplicación de mensajería, tipo WhatsApp y Telegram, que es supuestamente más segura, más privada, y por el tema de ser menos conocida, se pueden intercambiar mensajes más delicados por ahí. Es muy delicado que quieran apagar las elecciones el dieciocho de febrero a las cinco de la tarde. O sea, dio, dio la hora, la hora de buf, de, de darle a los breakers para abajo. O sea, eso me recuerda a los apagones clásicos en las elecciones balagueristas que se hacían, ¿no? Eh, en el, se hizo en el noventa, se hizo en el noventa y cuatro, y todo tipo de cosas. Y dice, eh, hace mention, con los EcoFlow Tech, Junta Central, PLD en línea, Fuerza del Pueblo, PRM oficial, y también puso al DICAT, que es la unidad de, digamos, de inteligencia de la Policía Nacional. Eh, en nuestro Julian Assange, el Julian Assange que nos merecemos, está desacatado, José Maracayo, Mario Herrera, eh, está como el merengue aquel, un caballo desbocado. ¿Quién? Eh, no, digo Jochi Gómez. Jochi Gómez, Jochi Gómez está, Jochi Gómez está encendido. Eh, de hecho, tiene una serie. Eso está bien, eso está bien, que tire todo lo que él tenga. Está tirando todo, está tirando todo. Lo apoyo. Y yo lo veo como, ya como un outsider, un outsider dentro de este, dentro de la, digamos, el ecosistema más peligroso, eh, que actúa, ¿no? En estos círculos de poder, porque son los que tienen la información y los que, digamos, que de alguna manera viven de ella. Yo creo que Jochi Gómez ya está, quemó las naves, y las autoridades, la gente que maneja estas cosas, a nivel político, han optado por, yo digo, no hacerle caso. Y eso es muy peligroso, porque él sigue ahí, sigue ahí, están, ahí están los registros de sus, de sus mensajes y de las acciones que está proponiendo y de las denuncias que está proponiendo. Yo digo muchas veces que en, cuando se exponen situaciones tan delicadas, no se fije en el mensajero, fíjense en el mensaje. Yo creo que lo que está denunciando Jochi Gómez son cosas delicadas y no hay nadie quien diga nada. Por lo tanto, hacer silencio es darle razón. Él está siendo muy claro con este tipo de denuncias. Lo que está diciendo ahora, lo que puede entender con esos dos mensajes es que, señores, el 18 van a sabotear las elecciones y lo, y quien va a sabotear las elecciones es el PRM. Es lo que él está diciendo ahí. Yo recuerdo que cuando se suspendieron las elecciones pasadas, municipales, arrestaron a, a un policía, a un, si a un policía, a un, a un, a un coronel que hoy es jefe de la policía. Eso nunca se aclaró, porque lo único que se dijo es que estaba involucrado en el apagón de las elecciones. No, pero se mantuvo fiel de un lado, que fue de la versión de Luis y el PRM, hoy lo retribuyeron haciendo los jefes de la policía. Eso es evidente. Pero es que está fuerte. Entonces, estamos hablando de una persona vinculada al PRM, porque no hay que olvidar que Jochi Gómez, hijo de un histórico, eh, PRDista, exacto, hoy que está con Luis Abinader, y es el hijo de él quien está diciendo, el PRM vas a sabotear las elecciones. Tenemos al jefe de la policía actualmente que fue vinculado al pasado desastre en las elecciones que se dieron aquí, y con todos estos elementos de un señor que está diciendo, yo tengo las pruebas, ya llámenme, la fiscalía, por favor, llámenme. Y no hacen absolutamente nada. ¿Y qué es lo que está pasando? Y yo veo claramente que las intenciones de Jochi Gómez son sencillamente, eh, se corresponden a la persona que está indignada cuando uno de sus socios viola un código, que lo he dicho aquí, que los códigos de Luis Abinader viola los códigos de los mafiosos porque está tirando, él tira para adelante cuando le conviene a sus compañeros y se sienta Jochi Gómez a decir, pero, ¿cómo este señor me puede tirar para adelante a mí cuando yo soy parte de su sistema y de, porque eso es lo que, esa es la indignación de Jochi Gómez, es decir, ¿cómo este señor me manda a hacer un reportaje acusándome a mí? No se lo explica. Y ahora mira todo lo que hace, señor, y lo hace públicamente en Twitter, le está diciendo al presidente Luis Abinader. Vas a sabotear, Luis Abinader, las elecciones. Eso es una acusación, una acusación extremadamente grave para que no pase nada, para que a este señor no lo cite inmediatamente el supuesto ministerio independiente que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No, no, y no solamente que los hombres, sino que los investiguen. Oye lo que estás diciendo, Jochi, porque la gente quizá no te entendía. Jochi aquí, con ese mensaje, está diciendo que él tiene información privilegiada, porque el hecho de que él diga que sabe que hay una autorización firmada para una investigación, nos deja claro que él tiene acceso a información privilegiada. Él dice que tiene software, tecnología, de seguridad nacional a su disposición, de su propiedad, que quizá la desarrolla él para eso, no necesariamente la está utilizando, pero la tiene, la pone a disposición del Estado. Él denuncia que se está orquestando desde el gobierno un sabotaje a las elecciones municipales y señala quien está coordinando eso según él, que es el director del DNI, que a la acusación es un civil, no un militar, por ende tiene mucha más parcialización política, ¿no? Y su función está llamada a ser el ente del gobierno de inteligencia para precisamente luchar en contra de lo que se le está acusando. Supone que él es que tiene que identificar para parar eso, porque ya el tema de unas elecciones tiene que ver con la estabilidad nacional, con la seguridad nacional, con la estabilidad política. Mire la crisis que tuvo aquí el Marce en el 20 con la suposición de unas elecciones. Eso es terrible para un país. Entonces, aparte de eso, él dice, y denuncia ahí, Jochi, que él, a través de la pregunta que le hizo el usuario, que él tiene conocimiento adicionalmente a eso, de que eso no es algo aislado, no es una planificación orquestada, delictiva y manipulativa para una situación específica que son las elecciones, no. Es una conducta residente, dice él, de nuestro director del DNI. ¿Por qué? Porque él también lo vincula al caso del Intran. Él dice que quienes están saboteando el caso del Intran para que llegue a término, que deben responder y que él, si no lo hacen y no revelan y no dan curso al caso, él mismo va a develar y a publicar cuáles son los vínculos que tiene el mismo DNI con el caso del Intran. O sea, oye, todas las denuncias que hay, toda la información de seguridad nacional que está denunciando Jochi Gómez. Entonces, tú puedes decir lo que tú quieras y el hecho de ignorarlo, lo que él le está denunciando, es un acto de irresponsabilidad. Y yo, por eso, a ti uno pensar, bueno, posiblemente lo que pasa con el Estado es que hay tantas cosas de verdad, tantas cosas de otras que, de resquemor, ¿no? O de atrevimiento, o sea, de Jochi, que yo quiero, yo pienso que el gobierno está frisado, que no sabe qué va a hacer, porque dice, bueno, si lo buscamos y lo metemos preso, entonces todo el mundo va a subir coño, pero lo que está diciendo es verdad. Lo que está diciendo es verdad. Silencio, el silencio. Y si lo buscamos, entonces, y no accionamos con lo que él denunciaba, entonces estamos diciendo que lo metimos preso para, para callarlo y lo victimizamos. Entonces, para mí, el Estado y la indigencia estatal está en un estado de shock y está frisado. Y dice, bueno, no vamos a accionar porque accionar es corroborar lo que él está denunciando. Entonces, si lo dejamos en el aire, que es en la nebulosa, porque él hasta ahora, lo que ha amenazado con hacer, no ha sacado ninguna evidencia. Solamente ha denunciado. Ha denunciado, ha denunciado, ha denunciado. Y repito, en mucha osadía, en mucho valor de noche, por no decir locura, hacer estos señalamientos, exponerse tanto, porque él salió sin que nadie le preguntara, asumiendo todo. Bueno, la empresa era mía, yo soy el beneficiario final, fui yo que hice eso, fulano me engañó, ella no lo hizo mal, él está complotado con el del DNI, el DNI tiene que ver con eso, van a boicotear a la Junta, con la Junta, están acompañados con la Junta para boicotear las elecciones, tienen un plan orquestado con este tema de los 40 millones de dólares para cédula, para darle cédula a los haitianos para que vayan a votar en favor del gobierno, y cuando, si la vaina sale mal, vamos a la elección. Eso que está denunciando Jochi Gómez. Sí, pero tú dices que el gobierno no sabe qué hacer, pero para mí no sabe qué hacer porque, porque aparentemente este señor le tiene las pruebas en las manos, porque si lo, lo que debería hacer el Estado Dominicano, ¿verdad? Ante una denuncia así, es que este señor vaya a la fiscalía, entonces la fiscalía diga, bueno, presiente todas las pruebas que usted ha dicho que tiene sobre este tema tan delicado. Entonces, si no lo citan, ¿es porque tiene la prueba? Porque aquí, aquí tú te paras en la calle, y pasa el presidente de la república, y tú le voceas improperio al presidente de la república, y te meten preso. Ahí está, te meten preso. Tú no viste a un señor ahí que el presidente pasó por ahí, y le voceo una vaina, y de una vez lo... No, ahí estoy de acuerdo, está bien preso. No, una cosa que tú le vocees, sin vergüenza, corrupto, y otra cosa que tú amenazas es que tú lo, vamos, presidente. Muy bien. Y ese borracho endrogado ahí, de saco una pitola, pero Gochi está diciendo que hay una conspiración para sabotear las elecciones, y está implicando a funcionarios del partido de gobierno. Bueno, tú dirás, bueno, amenazar a un presidente, o denunciar que las elecciones van a ser saboteadas, yo diría que tiene la misma gravedad. Sí, pero la acción es distinta, porque uno que está haciendo una amenaza, que puede ser un arma, puede ser una locura, tú lo detienes, y ya frenas de todo, o sea, lo de Gochi, el hándicap que tiene, que tú lo detienes, no se frega todo. ¿Cómo que no? No, si lo detienes. Espero que no se frega todo. Pero yo no estoy diciendo que lo detengan, porque ¿qué él está haciendo? Él está colaborando para... Que no se fragua esa... Exactamente, yo lo que estoy diciendo es que el ministerio público debe tener una conversación con Gochi y... decirle que, bueno, señor, muéstrame todas las pruebas que hay aquí para entonces proceder. Hay que meter preso a Luis Soto, vamos a meterlo preso, porque aquí están las pruebas y vamos a investigarlo. Pero, nada, ¿qué pasa? Y hay que decir que el señor... Señores, el señor Luis Soto... director de el DNI, de eso se traduce a Dirección Nacional de Inteligencia. Inteligencia, exacto. Y es Investigaciones de Inteligencia. Esa vaina es el tipo que tiene todos los teléfonos intervenidos de quien le dé su maldita gana en este país. Imagínate. Bueno, yo creo que ya... Escucha chivatos por todo el esquí. Yo creo que ya... Tú no sabes si aquí es la que no hace el café. Yo creo que ya... Yo creo que ya con este capítulo hemos entrado, ¿no? A su... A su parnazo. Su parnazo de pinchados. No, no, no. Eso no es así. Vale mucho cuarto, vale mucho cuarto entrar al Pegaso. Uno no está a ese nivel. Uno no está a ese nivel. No, no estamos ahí. No tenemos los méritos. Bueno, señores. Esto sigue. La saga de Jochi Gómez sigue del caballo desbocado de la inteligencia dominicana. La quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y sobre todo darle a me gusta para seguir creciendo. Ya somos 13.300 y pico. Oíste, el de la maldición. Estamos, estamos trabajando para llegar a 14.